ahí estamos a ver ¿y cómo te das cuenta si está grabando? perdón, eh, disculpen ahí está, perfecto volvemos entonces la idea es agradecer públicamente digamos a Juanita Zapire por sumarse a esta iniciativa y por mantener viva la memoria de los compañeros que lucharon en los 70 por una nueva sociedad y bueno, fundamentalmente también recoger, digamos y brindarnos a las nuevas generaciones la memoria y el trabajo de Raimundo Leiser que bueno, que es un ejemplo de militante de compañeros de ser humano y del cual podemos aprender ¿no? podemos aprender de de toda su obra de todo su trabajo que me llaman del Credit Suisse que les he cortado para darme el colmo el Credit Suisse bueno, Juanita agradecerte fundamentalmente y preguntarte y preguntarte digamos para empezar digamos cómo cómo fue la en qué momento digamos empezaste con la cuestión de la militancia o cómo fue que empezaste a militar digamos empezaron juntos con Raimundo cómo fue contanos esa parte sin poder bueno yo antes yo te cuento ¿ves este libro? sí tardamos cinco años en escribirlo tiene 250 páginas todo cuento ahí les recomiendo que lo consigan ok con Raimundo y yo nos conocimos cuando yo tendría 13 y él tendría 15 entonces por eso es una historia larga y yo estudiaba cine estudiaba cine porque era una pasión que tenía mi familia desde que yo era tenía uso de razón que íbamos al cine todas las noches en la época que ustedes no conocieron que el cine uno iba a la calle La Valle y elegía entre 70 propuestas de lo mejor del mundo íbamos al cine en el cine aprendí a leer porque leía los subtítulos y entonces después tipo 15 años me puse a estudiar cine y Raimundo también lo que pasa que Raimundo no pudo ir con Birri a la escuela de Santa Fe porque no podía dejar a su mamá sola entonces fue a La Plata donde iban a estudiar cine a La Plata y después seguimos la vida y bueno y después nos pusimos bueno nos casamos jovencitos yo tenía 23 él tenía 25 nos casamos y siempre nos íbamos a filmar ¿a filmar qué? a ver a filmar las cosas por ejemplo su primera película fue La Tierra Quema ¿no? esta esta producción de La Tierra Quema ¿no? entonces fue él con uno que hacía la cámara y ya y nada más hablando un idioma inventado porque no hablaba portugués les cuento esto porque así se filmaba en nuestra época con muchas ganas con mucha garra con mucha idea y con mucho aguante entonces cuando volvió con esa película con los rollos de La Tierra Quema ahí ya nos hicimos muy 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 novios queridos enamorados porque nos dedicamos a armar esa película y ponerle música y ponerle diálogos y así se era muy estrecha nuestra colaboración nuestro trabajo y yo encantada porque a mí me fascinaba lo que hacía Raimundo y viste no bueno ¿cómo empezamos a militar? bueno vos haces películas después si lo que te interesa es el bien de la gente o a ver cómo o tenés una afinidad con la gente del campo te vas formando a no ser que no te interese nada y nada si te interesa te vas formando te vas enriqueciendo con lo que la gente te da con lo que vos intercambias y entonces empezamos bueno la militancia bueno encontrarnos con un partido que nos que estemos de acuerdo con las ideas bueno vino el FAS vino vinieron muchos este eventos y después estábamos realmente unidos al PRT ¿sí? no era que éramos el brazo cinematográfico del PRT sino que Raimundo y yo y los compañeros del cine de la base teníamos mucha afinidad y entonces bueno el partido veía la peli opinaba como opinaba toda la gente y nosotros cambiábamos lo que queríamos queríamos no no este pero hacerme alguna otra pregunta a ver a ver porque además fue muy interesante eso con el PRT porque fíjate en esa antigüedad del mundo el PRT hacía un qué sé yo un reparto de leche para los chicos por ejemplo agarraban un camión con leche repartían hablaban les daban materia y eso y después armaban un un comunicado en papel escrito una máquina de escribir y lo metían como está en alguna de nuestras películas en un espejito atrás del baño del bar Raimundo entonces dijo bueno vamos a hacer los comunicados filmados en vez del papelito y de ahí surgió Trelew surgió ni olvido ni perdón bueno esos Trelew me matan si no trabajo y si trabajo me matan el cónsul Swift que fue el secuestro del cónsul y liberación y todo perfecto el cónsul decía que eran unos muchachos muy inteligentes todo muy bien y entonces Raimundo hacía cortitos que miraba ahora parece una cosa de loco pero no era de responsable era el arma que teníamos entonces pequeños ¿entendés? y después bueno ya es todo junto en la meditancia el cine para nosotros que nos interesaba hacer ese tipo de cine después bueno después vienen los traidores que eso ya fue bueno México en fin yo pasé horas y días remasterizando toda nuestra obra en el Inca el Inca tiene el Instituto de Cine tiene toda la obra remasterizada ¿sí? junto al libro todos los deberes la idea mía era mandarlo a Tucumán a Santa Fe a Santiago del Estero que cada provincia tenga esa como una caja ¿no? se llama hasta la memoria siempre pero yo siempre viste luchando contra bueno en fin entonces mentira salía mucho eso pero yo vivo acá en Manhattan hago lo que puedo viste no 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 tengo viste esa era la idea que cada provincia tenga y vean las películas porque lo que se trata es más que agradecimientos y honras y ellos que vean la obra a ver si les despierta ¿entendés? que vean la obra te digo los traidores pásenla en todos los sindicatos se me mueren de risa en la cara pásenla en las escuelas no contestan bueno hagan lo que quieran yo estoy a la orden donde me quieran yo voy a presentar y dar las películas y dar mi testimonio en cualquier lugar que sea que me inviten sí, sí en Argentina también lo es es que me quejo de la digo tendrían que hacer ok tienen también toda la obra de Cedrón el tigre Cedrón toda la obra de Fabio creo que terminaron con Bigly ¿qué hacen con esas cosas? la guardan en cajones en el instituto es absurdo eso bueno nada más sí y también comentarles que nosotros cuando vivíamos y filmábamos vivíamos cuando filmábamos y todo era una cosa de mucha alegría también porque era con los compañeros era lo que a nosotros nos gustaba hacer ¿entendés? no era la solemnidad de la posa no era una diversión era una alegría filmar era muy era muy bueno te hago una consulta digamos ¿cómo fue digamos que se acercaron al PRT? ¿quién fue Raimundo primero vos? ¿cómo fue digamos el contacto con en realidad en realidad en realidad viste esas cosas? porque Raimundo había pasado en el Partido Comunista o estuvo dando vueltas por ahí no lo que pasa es ok los padres de Raimundo que fueron los que fundaron el IFT el IDIX Folk Theater el Teatro Folclórico Judíos Progresistas entonces estaban con el Partido Comunista y la mamá de Raimundo lo llevó Raimundo era chiquito tendría 12 años y tenía su carnet de socio número uno de la juventud comunista pero ya cuando nos encontramos y empezamos a charlar porque nada nunca tuvo ninguna afiliación de grande digamos y tampoco mira lo que pasa en el IFT yo para para mí era chino yo a mi familia nada que ver pero yo entendía escuchaba me parecía como cerebros cuadrados de hierro nada no se podía nada peleas los domingos Raimundo y su cuñado las pelea todos los domingos bueno yo no entendía nada yo era una chica jovencita nada el PRT sí ahí sí con Gorriarán con el pelado no quiero dar nombres ni nada pero fue una cosa así no te puedo dar una fecha decir qué momento te vas derivando hasta que encontrás dónde tenés que estar sí con la aclaración también que muchos compañeros peronistas de base eran nuestros compañeros sí sí tampoco distinguíamos Raimundo y yo entre esa cosa ¿entendés? porque como dicen los traidores hay peronistas y peronistas entonces nosotros con estos peronistas con Cendrón con el Quique Juárez con la gente viste de acá de nuestro palo peronistas no peronistas no peronistas nos ayudamos no con esto operación masacre pasábamos y bueno y aparte los muchachos Nerio Barberis y Jorge Denti hicieron también luego del secuestro de Raimundo hicieron las tres asas con las tres armas en base a la carta de Rodolfo Walsh peronista y en aquella época la pregunta era ¿pero y ustedes por qué hacen? bueno porque así es porque es un compañero muy valioso y así sí sí te hago otra pregunta cuando digamos ¿cuándo nace la idea del grupo cine de base? o sea ¿se incorporan al partido? ¿en qué momento se forma? bueno primero éramos Raimundo y yo que yo recuerdo él con la cámara yo con el sonido cuando empezamos a elucubrar los traidores es una película sobre la burocracia sindical muy ambicioso con Álvaro Melián Raimundo y Álvaro Melián que falleció todo el tiempo trabajando horas en ese guión era como trabajar armando una bomba más o menos pero nosotros no no nos dábamos cuenta de esto sentíamos ¿qué fue tu pregunta? disculpa ah entonces en torno a los traidores se formó el cine de la base se formó el cine de la base claro porque teníamos 110 no porque Raimundo tenía unas no diría ínfulas porque lo que quería lo hacía pero armó 110 personajes teníamos y hago esto porque vos cuando filmaste teníamos como una storyboard ¿cómo se llama? ¿no? ese historio el guión el guión el guión el guión pero quién tiene que ir a dónde qué sé yo cuando vos tenés 110 personajes no todos pero bueno te volvés loco los lugares de filmación eran lo que Raimundo pedía y gratis entonces anda anda conseguir el cementerio de la chacarita y conseguimos un caballo blanco que entre al cementerio y camine por el cementerio nos mandaban pero lo hicimos ¿sí? sí y bueno ¿te acordás de perdón ¿te acordás de anécdotas de discusiones digamos o de charlas políticas con Raimundo digamos durante el proceso de construcción del grupo cine de la base? o sea ¿cómo era la relación de ustedes y la militancia? bueno en realidad yo estoy mi cabeza está preparada para no explicarte exactamente no no pero sin entrar en detalle bueno está bien te cuento no por eso pero estoy pensando a ver cómo te explico en el partido nosotros nos reuníamos en lo que se llamaba células no en el en el en el en el en el en el con Gustavo con Gustavo McClennan que era otro compañero maravilloso que ya falleció y te lo digo que estaba en el Perú mi albergo en el Perú eran como cinco o seis personas que entrábamos a un lugar de una cierta manera y leíamos y estudiábamos y comentábamos el combatiente las cosas la reunión de cero era un grupo de estudio y bueno y entonces eso te puedo contar eso te digo y eso hacíamos con lo cual era una cosa muy rara porque todos nos conocíamos entre todos y después el día siguiente de tanto andar y venir y hacerte que se llora ígamos a Alex y nos reuníamos todos en Alex y éramos los desconocidos de siempre que no seguramente sabían todo con quién nos juntábamos qué queríamos hacer cuál era la idea ay convidaron a un mate Nena Carla pasame un mate sí mala bueno entendés que no eran desconocidos los que estaban en ese grupo porque Neri era un sonidista súper conocido en Alex entonces y yo y Raimundo y siempre los mismos juntos y el bebé Camin bueno el bebé Camin no pertenecía a ninguna célula él era como se llamaba antes un simpatizante o sea que te ayudaba no bueno sí se llamaba simpatizante no que simpatizante pero que no se va a jugar a nada especial de esos teníamos varios ¿Ves el Camin estaba ahí y no sabía? bueno porque lo que te digo es esto Alex era un laboratorio donde nos juntábamos toda la gente que se asignó y bebé y Neri tenían una cabina te alquilabas la cabina con la moviola y laburabas ahí íbamos a charlar a conectarse todos estábamos ahí en Alex entonces si se necesitaba algo un material o algún tipo de editor o algo Raimundo lo conseguía ¿me explico? no era que teníamos que pagar la hora en la sala de edición el compañero que edita se sienta y edita pero digo la relación de ustedes común digamos el habitual digamos o sea lo doméstico ¿sí? o sea estaba atravesado también por la militancia digo hablaban política discutían proyectos o sea ¿cómo? si te acabo de contar nos reuníamos en esa célula discutíamos y hablábamos todas las cosas que teníamos que hablar está bien y los guiones y las ideas digamos las discutían de conjunto o eran digamos un proyecto de célula ¿era la idea de Raimundo? no, no era un proyecto de célula la célula de la célula Raimundo hacía películas él hacía el guión en los traidores era con Álvaro pero si no ¿cómo te puedo explicar? a mí me queda mal hablar de Raimundo que es el genio del mundo pero en realidad él se sentaba acá tengo las carpetas escribía el guión o sea hacía el la investigación suponte para ir a la tierra a la tierra a Brasil tenés que leer saber qué coño os hacer y qué sé yo y entonces él todo lo escribía y todo lo lo tengo acá lo anotaba digamos ¿y qué fue la última pregunta que me hiciste? claro que si te preguntaba la opinión por ejemplo sobre un guión sobre el trabajo si lo discutían juntos si te lo mostraba si eso digamos ¿cómo se trabajaba? bueno se trabajaba si Raimundo en su cabeza tenía todo el tiempo estaba pensando y qué sé yo entonces estábamos casados estábamos juntos si íbamos a dormir yo sentía el pensamiento de Raimundo que no paraba especialmente con los traidores cosa que también jodió un poquito la pareja ¿viste? porque estaba todo el tiempo todo el tiempo con eso porque mucha responsabilidad y una cosa que nunca antes se hizo no es lo mismo una película de ficción que un documental ¿no? es mucha carga y yo por mi parte acostumbrada realmente te podría contar miles de anécdotas pero están en el libro que Raimundo lo que quería lo conseguía y yo atrás de él también dinero nada teníamos el material fílmico de 16 y las cintas de sonido y así y un mínimo que le da por ejemplo los traidores era toda una cooperativa entonces yo tenía un talonario y te daba un vale que no servía para nada porque bueno algún día tendremos dinero pero ahora no y a los que no tenían nada un poquitito de dinero para sobrevivir y nada más y después trabajaban como así otra cosa sin preocuparse si el catering si el horario nada nada y como Raimundo era una máquina entonces eso lo seguían especialmente Álvaro Melián que nunca lo nombran por especialmente Álvaro y toda la gente de producción y que se hizo eso eso fue y la cosa de la militancia yo sé que vos me preguntás pero en realidad es así es una cosa toda estrategia porque también nosotros nos íbamos por tiempo fuera de Buenos Aires salto épocas pero también nos fuimos dos años y medio por Europa andábamos no diría boludo haciendo cortitos y mandándolos a Telenot de distintos países y así nos ganábamos el peso porque dos años y medio es un montón pero eso también hace Raimundo filmaba tan bien y tan lindo y tal que siempre y a Cuba dicen a Cuba a Cuba llévame a Cuba que me estás invitando a Cuba no lo de Cuba fue maravilloso maravilloso no 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 que 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 fue un fin de experiencia para ustedes claro podría contar maravillosa pero además era lo nuestro porque es una cosa de sentimiento era una cosa pisar Cuba en aquella época ay respirar el aire sin publicidad sin bocina sin ah y los cubanos y las cubanas bueno no la gente maravillosa en aquella época porque la última vez que fui era muy distinta pero bueno no todo no puede ser el ideal de la vida ¿no es cierto? ¿entiendes? no pero con Raimundo en Cuba fue maravilloso pero también igual viste no es que estuvimos en La Habana nos fuimos a filmar a fuimos a filmar a la a la montaña a una escuelita en la punta de la montaña de la sierra como de la sierra maestra pero otra sierra no no lo de Cuba fue maravilloso 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 porque además imagínate llegamos a esta escuelita en la punta de la montaña de no sé qué dónde este y entramos a un aula Raimundo y yo a un aula de los chiquitos de cinco o seis se paran todos y dicen pioneros por el socialismo seremos como de che nunca yo escuché eso en en ningún lugar ¿entendés? que te saluden así los chiquitos porque saben que sos argentino sí hermoso 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 como lo quieren al Che y como quieren a los argentinos y también a Raimundo lo adoraban y todo no tengo palabras gracias para decirte de esta experiencia de ninguna manera ¿puedo hacer una pregunta? sí claro querida sí ¿y por qué estás ahora viviendo allá? lea el libro compañera compre el libro ¡ah! 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 porque en el 1970 ¿cuántos años tenés vos sos chiquita, no? ¿cuántos años tenés vos? 32 claro más chiquita que mi hijo en el año 76 lo secuestran a Raimundo desaparece ¿sí? entonces yo voy a la casa y no está y es toda una cosa terrible y todo saqueado se robaron todo menos las películas porque de brutos que son dijeron estos rollos de... nada que la hago corta entonces yo ya me di cuenta cómo venía la mano agarré a mi hijito de cuatro años y me puse a deambular por la calle un mes sin poder entrar a mi casa porque estaban esperándome sin poder entrar a la casa de mi padre porque había un forfá con él en la puerta y estuve así un mes por la calle con este chiquito de cuatro años ¿qué podés hacer? no mucho sin saber dónde dormir ni nada y en un mes me fui a Lima, Perú a lo que era más cerca donde estaba el negro y donde estaba Jorge Nero me fui con mi hijito 100 dólares y una veljita y la pena más grande del mundo porque era una cosa terrible y después ¿por qué vivo acá? porque pasaron los meses en Lima firmé una película con Nerio de sonidista y después me ponía yo muy triste en Lima porque es una ciudad muy gris no sé y entonces Bill Sassman que era nuestro amigo productor casi familiar me dijo no, vénganse a mi casa y me vine con Diego para acá y después me conseguí un departamento donde al chico a la escuela y además todo muy difícil porque porque yo no creo ni en la ley ni en la justicia ni nada pero entonces te piden papeles ¿vos sabés lo que es explicarle qué pasó con este papá de este chico una y mil veces en el colegio en el cada año ir al consulado cada año no cada mes cada mes ir al consulado conmiguito a dar prueba de que aquí estamos vivos te dan un papelito y así hasta que un día cambió el consul y vino una consul la gorda asquerosa y dijo mirándolo a Diego que tendría ocho años bueno dice ¿y por qué ustedes piensan que 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 esta persona desapareció debe estar en Europa y se olvidó de usted ¿cómo salís de esa situación? ¿qué le decís a ti? ¿cómo no le acogó nada entonces firmó el papel salimos y mi hijo digo que es mi amor me agarra de la mano y me dice mamá no te preocupes que esta no sabe porque era muy chiquito y le hablaba español así esta no sabe dónde tiene su culo o dónde tiene su cabeza entonces me hizo reír y ¿viste? sí, sí te aflojaste no sé qué haría si no fuera por ese chico tan maravilloso mi amigo bueno ahí está sí, sí entonces se pasaron muchas, muchas muchas igualmente digamos todavía no habíamos llegado a esa parte todavía que es muy dolorosa obviamente terrible ¿qué querés decir que no habíamos llegado a esa parte? claro que en el relato todavía no habíamos llegado a esa parte digo la pregunta entonces sería la cuestión de de irse digamos bueno ya más o menos la explicaste ¿cómo fue la decisión de irse? fue terrible me imagino ¿cómo fue que tu primera estadía fue en Inglaterra o en Perú? no, en Perú fue primero pasaste por Inglaterra después por Perú en Perú estuve nueve meses y filmando una película la única película que se filmaba en Perú en esa época no había cine pero bueno con Lombardi con Pancho Lombardi y me hice de algunas amigas algunos amigos una amiga Carmen Barrantes que todavía nos comunicamos porque sin afinidad y nueve meses y yo me pasaba llorando y angustiada o sea grabando y llorando y llorando y grabando nueve meses y cuando Bill Sasta me dijo venganse para acá me vine además yo estaba con una persona con la cual tenía problemas entonces dije bueno y me vine para acá a lo cual también estaba en la casa de Bill completamente devastada viste llorando qué sé yo pero bueno nada como me dijo mi hijo digo vos nunca lloraste y no le digo pregunte Huidobro entonces le digo no Liguito vos nunca me viste llorar no le pone llorar encima al chico ahí ahí a ver Juanita lo que yo quería saber era qué tipo de relaciones humanas entre vos el equipo y Raimundo hubo en el conflicto del SWIF en el secuestro del gerente porque fue una cosa muy muy comentada en el mundo a partir también de lo que hizo Raimundo ese comunicado hablado donde se entregaba la mercadería la carne las frazadas las frazadas que no llegaban que hubo que hacer en dos o tres partes los comunicados algo de eso te acordás sí de todo me acuerdo no porque dice pero tantas frazadas no tenemos y el compañero dice bueno es un problema suyo no sé si te acordás de eso es un problema suyo pero no eso fue como te digo de la idea de los comunicados filmados y no sé no tuvimos ningún problema ni ningún una discusión entre nosotros ni nada el swift era una cosa muy ahí estaba todo dicho ya viste y nada y sobre todo el consul sobre todo lo bien que terminó esa acción viste porque en unas acciones se perdía alguien o algo esto del swift fue perfecto perfecto y no sé lo que me preguntás nunca tuvimos ningún problema con eso porque además Raimundo lo que necesitaba lo conseguía porque tenía amigos en la televisión en los canales de televisión que él estuvo trabajando en TV Noche y siempre tenía amigos entonces ese material lo consiguió Raimundo de la tele se lo pasaban los amigos y con eso lo montás le pones en medio que soy yo y haces la tele y volviendo a la ¿me fuiste? no sé está ahí Guido Obro ¿estás? Guido Obro algo pasó se quedó no sé Guido Obro ¿estás por ahí? a ver dice alguien algo escribió no sé qué otra pregunta específica me está ahí está Guido Obro ahí está ahí está Guido Obro y lo que no no vemos es de todos los demás que no sé qué pasó algo pasó con los demás yo veo ahí estamos ahí está ahí están ahí estamos bueno sí, sí Guido Obro te contestó lo que te estaba preguntando Juanita yo le contesté a Oscar si querés algo más pregúntame no, no sí habría mil cosas para preguntar un millón pero a mí me interesaba mucho lo del SWIFT como me interesa también alguna pregunta sobre la experiencia que se hizo en la fábrica en la toma de la fábrica cuando se cantaba sobre la contaminación y todo eso en una fábrica tomada en la matanza si no me equivoco o algo así me matan si no trabajo y si trabajo me matan te estás refiriendo a la huelga de INSUD ahí sí sí vos vos estabas también trabajaste ahí ¿qué preguntas? ¿cómo fue la experiencia de trabajo? ¿cuál fue la experiencia de trabajo? ¿cuál fue la experiencia de trabajo? no, no te oigo Oscar no, está congelado otra vez a ver ahí aparece y desaparece ahí estamos me parece a ver no, está congelado ahora se fue ahora ¿me escuchan? bueno gente ahí estamos estaba escuchando lo que pasa es que se ve que al caerse el host de Rubén me lo dejó a mí pero creo que volvió a Rubén sí, sí acá estamos ¿me escuchan? sí, sí bien y ahí está Juanita y todos los demás ahí van a aparecer de a poco a ver esperemos un toque y vemos en fin bueno dice que es una conexión muy inestable sí, dice que conexión inestable a ver ¿ahí me escucha alguien? bien esto escucho perfectamente ahí está ahí volvimos ahí volvimos bueno con otro formato sí, sí medio raro pero sí bueno estábamos hablando de la de INSUR de me mata si no trabajo que nos comientes más o menos tu experiencia digamos en en la filmación en el trabajo bueno el trabajo nuestro siempre más o menos acercarse a la gente con tranquilidad ver qué les pasa hablar en fin los de la fábrica además fue son prejuicios que tiene la gente porque la gente los trabajadores te hablan clarísimo es muy claro entender lo que dicen es muy claro para mí hacer el sonido es una cuestión de tú a tú digamos de iguales a iguales en la fábrica esa INSUR tenían mucho interés en decir lo que les pasaba que eran que se envenenaban con plomo en la sangre y bueno ustedes supongo que la vieron en la película y el doctor todo le decía se murieron ataque al corazón se murió de un ataque al corazón y bueno y ahí te explican que no la experiencia la misma de siempre con tranquilidad si hay una olla popular que están comiendo en una mesa ahí la ven en la película con los platos de lata y eso sentarse comer hablar y después filmar cuando ya está todo bien viste y de cada película yo guardo experiencias muy hermosas porque por ejemplo en Me Matan un día apareció una chica que dijo que le gustaría ver esa película porque ella creía que estaba su papá y nunca la había visto y si era su papá el que hablaba y el que explicaba todo el negrito ese que ya se había muerto y ella nunca lo vio en la imagen y estaba con el llanto y así es decir esas son las la gloria y el honor del cine de la base que pasaron los años no es que se olvidó nadie bueno si se olvida mucha gente pero digo ocurrió al fin hermosa película la niña última que se llama Elinda del Valle hizo una trilogía la última niña que tenía siete años cuando se filmó ella hoy es una exiña tejedora que gana concursos y teje concho viste en Catamarca en Belén y tenemos contacto porque ella nunca se olvida de su querido Raimundo que le dice que la sentó en sus rodillas y como ella no tenía papá se sintió querida por Raimundo y que Raimundo le llevó un paquete de galletitas y tenía siete años ella y ahora entiendes y se acuerda y esas cosas las lleva la gente en el corazón eso es lo que era nuestra obra nuestra militancia nuestro cine nuestra vida lleven en el corazón a Raimundo que él no no les va a hacer ningún daño y que les va a siempre brindar algo bueno y lindo y no lindo pero bueno y me matan sin trabajo termina con él con el homenaje a Ortega Peña porque ahí lo mataron y entonces ahí se lo ve a Ortega Peña en la plaza diciendo es solo el pueblo salvar al pueblo y ese es lo que es nuestro militancia a los meses no matan a Ortega ¿no? a Ortega Peña 74 sí porque nosotros siempre pasaban cosas así tremebundas bueno antes de terminar los traidores lo mataron a Ruchi lo acribillaron en su despacho y nosotros no habíamos terminado de filmar los traidores y en el cumpleaños de Raimundo en septiembre 25 viene un compañero y dice che lo reventaron a Ruchi nosotros no fuimos dijimos nosotros no fuimos nosotros no fuimos no porque era como entendés también bastante siempre nos criticaban nosotros no nos importaba nada que lo lo matamos al burócrote al final de la película ¿entendés? en los traidores lo revientan al burócrote y entonces pero no nosotros nada que ver pero entonces así pasó filmamos como al borde del abismo ¿viste? del peligro pero igual íbamos entonces bueno eran tiempos muy excitantes no sé cómo decir en español muy interesantes ¿no? sí sí en fin hay chicos ¿qué más? ¿alguna pregunta alguien? hola hola consulta dale pregunta preguntar algo por encontrar un material en youtube de su trabajo es mucho pedir ¿cómo? bueno yo soy la generación de youtube ¿no? yo soy la que googleo y miro cosas en youtube ¿no? así que mi pregunta era eso si alguna de sus trabajos alguna de sus obras se encuentra en esa plataforma si en youtube no en youtube vos ponés youtube y ponés aló ¿me oís? ponés youtube y ponés el título de la película y te sale también también si vas a los sitios en facebook míos que uno se llama Raymundo y el otro se llama Glazer Films ahí también tenés cosas ¿sí? si querés hacer amiga me mandás y yo me hago amiga y te intentas pero en youtube tienen unas versiones medias chotas pero tienen y para no sé me parece para ir cerrando si no si es que alguien quiere hacer alguna pregunta unas últimas preguntas algunas ¿alguien? hola hola ¿me escuchan? hola hola Leo ¿qué sé? Barry Barry es compañera de Suteba de Bahía Blanca dale Barry hola hola Juana encantada de conocerte bueno por este medio hola a todos y a todas y no la no se te ve Barry no tenés cámara no sé qué pasa ¿no? ah ¿toqué algo? esperen no se te tocaste pero no se te ve así que la gente no va a conocer tu cara ahí está Barry Barry es que estoy con el teléfono voy toqueteando ahí estoy con el teléfono si te quería preguntar si viste un documental bueno es un género medio híbrido de acá de Argentina que se llama Seré Millones bueno es un ficción y documental y relata un una acción de Ler de esa época es la expropiación del Banco Nacional de Desarrollo que está cerca de la casa explícale Oscar explícale explícale Oscar explícate es una realidad escúchame es una cosa es una cuestión Seré Millones fue hecha por Fernando Kritschmar que es un gran compañero y Alejandra Agus no Omar Neri son toda gente que sigue el camino de Raimundo entonces yo les brindo todo el material que tengo cuando alguien quiera hacer algo yo tengo algún material te lo doy y también revisé todo porque esa es una o sea yo reviso todo lo que se trata de Raimundo le hice en el cine de la base o en este caso de esa acción y además porque había uno que hacía de Raimundo yo no me conocen que soy muy así entonces antes de terminar me mandaron todo y yo corregí algunas cosas y les di el visto bueno y ahí fue claro es hermoso porque es una cosa que uno vivió y sí es decir Raimundo filmó a esos dos los dos compañeros de LERP que hicieron la acción él lo filmó porque lo firman en Italia o no bueno esa película Cere Millones es un un armado digamos de lo que fue el acto el no el acto ¿cómo se llama? el evento lo que quieras ¿dónde está lo que se fue? en realidad yo ya lo dije mil veces pero a mí me da lo mismo cuando se hizo esa acción la gente de adentro Raimundo les dio la cámara los compañeros agarraron la cámara y filmaron eso que ven esos dos con la patrucha eso no estuvo filmado por Raimundo Gleiser lo filmado por una cuestión de seguridad digamos viste que estaban en una cosa muy grosa y Raimundo les dio la cámara y yo adhiero totalmente pero así fue no fue que él filmó porque además yo le conozco la cámara la mano sí, es cierto si lo filmas toda la vida con un equipo les conocéis donde pone la cámara la luz qué sé yo pero así fue filmaron los compañeros que está bien viste no está mal pero así fue fue fantástico eso también digo porque no hubo también no hubo no hubo bajas creo ¿no? que no hubo bajas la única baja la única baja que hubo es de un par de billetes que se quemaron y Chispa que era el mirón que es el que usó el soplete tenía un dolor tremendo hasta el día de su muerte de haber quemado un par de billetes en esa recuperación no, pero fue toda muy bien hecha por algo nos hicieron lo que nos hicieron éramos demasiados mi hijo tradujo todo este libro al inglés ¿no? este libro y entonces habla de Trelew y entonces me llamaba y siempre me consultaba y me dice cuando veía a los muchachos de Trelew decir que estos son los muchachos en la lo que declaraban ¿no? y estamos unidos Far, Er, Montoneros me llama mi hijo y me dice mamá estos muchachos que mal los veo los veo muy mal bueno hijo le digo seguí traduciendo que esto fue lo que pasó porque son cosas que no se puede creer la confianza que tienen en que viene un puto juez y un puto médico increíble increíble ¿no? Oscar éramos como ¿viste como dicen que el ladrón piensa que todos son ladrones? y uno que era por el bien de la humanidad piensa que el otro viene un médico viene un juez nada el amor al otro el amor al otro a veces confundía ¿se sabía el decido? pensar que hay algún pensar que hay algún tipo de decencia en el ser humano hay una garantía ¿no? que uno que todos se comportan con la entre comillas con con la honorabilidad de uno digamos que todos son leales o sea no, no, no o que todos se respetan o sea en la fuga de Trelew pasa exactamente eso o sea va un médico va un juez que esto que el otro y después lo fusilan y a eso me refería sí a eso exactamente a eso me refería pero bueno bueno gente ¿qué más estoy les comunico que el 22 hay un conversatorio con Mariana Ruth que hizo Trelew al cual le di también y otro amigo las producciones de cine en este tema son no sé qué dice debe ser alguien que dice las producciones de cine en este tema son muy pobres la mayoría de Latinoamérica son generalmente cortos cámaras videos cortados hechos reportajes pseudo películas cortas estamos muy mal en esto del cine es poquísimo lo que hay no sé si se estará refiriendo a digamos a las producciones documentales sobre esa época o se está refiriendo a las producciones en sí pero bueno bueno cualquier cosa nada no vale ni contestar yo no entiendo lo que dice no entiendo lo que dice hay mucha gente que sí es de esa época ¿qué quiere decir eso? no entiendo la verdad no te entiendo no te entiendo porque ahora hay muchísima gente muy nerviosa que hace cine lo mismo que hacíamos antes no entiendo la concepción no entiendo lo que dice no digamos o sea material fílmico de esa época de Latinoamérica ahora sí ahora sí leo bien son muy pobres ¿pobre? ¿qué pobre? ¿qué es lo que es pobre? no sé si es por eso no sé si se refiere a la obra o no sé si se refiere a la investigación sobre esa época o sería bueno que aclare la pregunta o su opinión porque no se entiende no, deja no vale porque no la entiendo son muy pobres en la mayoría de Latinoamérica ya se ve que no entiende se está hablando de la imaginación de esa época en realidad digamos ¿puedo comentar algo? por favor ¿de qué época? ¿de qué época me hablas de qué época? porque nosotros investigábamos mucho y éramos muy serios en lo que hacíamos mira una cosa si se refiere a la digamos a la investigación actual sobre esa época hay documentales muy buenos por ejemplo bueno no sé digamos me imagino que Raimundo digamos está el documental Raimundo digamos que te hicieron un reportaje y todo me imagino digamos que te gusta mucho no sé no te pregunto la opinión pero es muy bueno y muy serio Raimundo la película ok el documental Raimundo realizado por Virna Molina y Ernesto Ardito ganó 16 premios internacionales en Japón en Rusia 16 premios yo creo que es el documental más premiado de la Argentina si no lo muestran a veces lo muestran por televisión sería bueno que lo veas porque evidentemente si él tiene tantos premios la porquería no debe ser bueno y Fernando Kirchman también claro ahora leo todo y después además este Latinoamérica qué tenés que hablar de Latinoamérica el cine brasilero de los 70 por ejemplo era una maravilla para morir del amor Gaubert Rocha no sé a qué te referís con eso de Latinoamérica y después bueno ya que hablas de Mariana Ruti Treleo La fuga que fue historia Mariana es una amiga digamos o sea por eso es una excelente con ella viene a estar el día 22 sí con ella viene a estar el día 22 y la emprende es el día Treleo la historia que fue la gente que fue historia se llama el documental Treleo La fuga que fue masacre o que fue masacre no me acuerdo pero es muy bueno el documental y por qué no va a ser bueno claro que es bueno sí sí no no pero dijo por la cuestión de que no había investigación histórica y sí hay o sea hay buenos documentales de esa época pero es una persona fíjate que siempre hay una persona que opina le reconozco su opinión pero no sabe bien de qué opina porque a lo mejor no vio las últimas producciones y habla y dice bueno no importa bueno serían millones o sea es muy buena también digamos en su estilo en su estética pero es muy buena la reconstrucción de todo el trabajo de Raimundo y el documental en la ficción todo junto y Sinfonía Parana Sinfonía Parana una maravilla de película la quiero ver bueno o sea toda la obra y bueno empezaron con Raimundo empezaron con Raimundo ellos son egresados del cine de la escuela del cine de Avellaneda después está Moreno el Nación que es muy bueno también bueno pero Nación tiene un problema pobre contame a ver contame Poldi lo ponlo Natch que es el que relata ¿sí? es un compañero nuestro de toda la vida un poco mayor que nosotros y yo a mí me parece que no no puede ser una persona hablar y hablar y hablar tanto y decir yo, yo, yo a mí me pasó yo, yo a mí me pasó a mí me choca eso por eso es la primera vez que te den un son ¿viste? o sea a Poldi lo conozco yo desde que iba a la secundaria o sea pero a mí me pareció eso terrible o sea quien empieza a hablar en el coche y se refiere a él mismo no ahí ya la fegó pero bueno no importa es una de toda la obra la produjo él ¿entendés? y él la habla y él actúa y él va pero todo lo demás es fantástico lo del podcast y bueno yo estoy muy contenta con lo que hacen ahora los jóvenes bueno o lo que hacían yo no sé y para para ir cerrando si te parece va no sé porque ya estamos ya sé cuántos estamos si querés cerrar digo que primero unas últimas preguntas de los que quieran preguntar y de los que entraron últimos si alguien quiere sumarse y preguntar y después que te cierre Juanita ¿está bien? sí me parece a ver porque hay gente que entró y bueno tal vez está escuchando y quiere preguntar algo lo que quieran lo que quieran bueno estoy leyendo una cosa bueno gente de todas maneras les recuerdo sí pregúntale si debes preguntar puedo agradecer primero un honor porque creo que hacer cine en una época en la cual podías perder la vida realmente es un hecho único y muy fuerte de una lista que desaparecieron y una lista de todas las personas que desaparecieron mostraban todas sus profesiones y mostraban que había señastas, actores actrices, escriteros, y siempre me quedó este pensamiento diciendo que siempre iban a perseguir al que quería dar un mensaje, al que quería explicar algo siempre perseguían a ese así que bueno, nada, eso, quería agradecerte por seguir queriendo transmitir a las generaciones que nos vivimos en esta época y que gracias No, de nada, y las generaciones de ahora también están bastante problematizadas porque bueno, ahora no se puede salir más a la calle, pero los que salen a protestar, claro, nenas, los nos revientan, en Chile les quitan los ojos, cosas horribles que pasan en este mundo de mierda de ahora pero bueno, nosotros seguimos yo seguiré, y me gustaría mucho que vean las películas que se vean más las películas, pero bueno y como decía Raimundo que decía, a ver nosotros no hacemos films para morir ah no, porque viene a lo que me comentaste un periodista que le pregunta pero ustedes no tenían miedo de hacer estos estos films que hacían no tenían miedo que los maten y dijo Raimundo nosotros no hacemos films para morir sino para vivir para vivir mejor y si se nos va la vida en ellos vendrán otros que continuarán como está sucediendo yo los quiero mucho hasta la victoria siempre compañera siempre por los 30 mil todos están acá todos acá la queremos la queremos la queremos la queremos chau chau compa chau gente un gusto un gusto realmente la queremos realmente compañeras como usted nos enseñan digamos a seguir luchando cada día eh o sea por nuestros compañeros caídos y por los que por por nuestro pueblo hay que seguir luchando y hay que seguir su ejemplo un abrazo compañera gracias a todos y a todas entonces Raimundo Gleiser y el cine de la base presente ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre chau chico chau 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 chau